soy el licenciado y profesor carlos pérez quiero desearles a todos los escritores y amantes de la lectura que pasen un feliz día del libro me presento soy autor de este libro que trata una historia sucedida en la provincia argentina de formosa donde fuerzas federales asesinan literalmente en una masacre a 1500 aborígenes de la etnia pilagá este hecho sucedió en el año 1947 y mi tarea consistió en ir al lugar de los hechos en recabar información y entrevistar a los indígenas sobrevivientes que habían vivido esa terrible masacre así que renuevo nuevamente mi deseo de que pasen un feliz día del libro